Ya, Marta, me ocultan algo. Y tengo que saber de qué se trata o esta noche no voy a poder pegar ojo. Ya, les he preguntado a Marichu, a Rata y a Saúl y nadie me lo cuenta. Es que tengo que encontrar algún panoli para que me... Marta, te cuelgo. ¡Hola, Javi! Hola. ¡Uy! ¿Cuánto vino? ¿Dónde es? ¡Uy! Ya decía yo que venía cargado de este lado. ¿Y para qué es? No sé. ¿Para beber? Pero mucho vino, ¿no? ¿Quién se va a beber todo este vino, Javi? ¿Quién lo va a beber? Bueno, vale, está bien. No me presiones más. Te voy a decir la verdad. Pues nada, que resulta que en mis ratos libres me dedico a envasar vino de garrafón. ¿Y el envase? El envase. Pues aquí, mira. ¡Uy! ¡Cuántos refrescos, ¿no? ¿Para qué serán? Pues no tengo ni idea. No hace falta que disimules, Javier. Todos los demás han cantado. Bueno, no sé de qué me estás hablando. Lo sabes, sí. Les he presionado y se han puesto nerviosos como tú. Yo no estoy nervioso, ¿eh? Sí lo estás. Javi, todo el mundo sabe que tú no sabes guardar secretos. Desahógate, desahógate y deja de sufrir, hombre. Lo estoy sufriendo. ¿Lo estás? No lo estoy. Estás sudando. No, pero es que hace mucho calor. Desembucha. Oye, no sé de qué estás hablando. Yo me voy, ¿eh? Tú no te vas de aquí hasta que me lo cuentes todo. Un momento. Si es verdad que tú lo sabes todo, ¿por qué quieres que te lo cuente yo? Ah, pues... porque... A ver, ¿qué es lo que sabes? Pues eso que... Eh, eh, ¿qué, eh? Bueno, que estáis tramando lo de... ¿Que estamos tramando qué? Eh, la... ya sabes... No sabes nada, tronca. ¡Ja, ja, ja! El viejo truco de película, por favor. Tus jodidos con pinches han hablado. Tienes que confesar si quieres salvar tu jodido culo. Por favor, por favor, que soy muy viejo. Bueno, Javi, por favor, dime lo que estáis tramando. Te lo suplico. Estás perdiendo el tiempo, muñeca. Si mañana por la noche cuando abras esa puerta no te encuentras una auténtica sorpresa, no va a ser por mi culpa. Eres cruel. Eso es. Venga, sube arriba a llorar sobre tu cama. ¡Voy bien, Javi! ¡Un profesional! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¿Uy? A ver... Hay miles de premios en la chapa de tu refresco. Inténtalo de nuevo. A ver... Hay miles de premios. ¡Venga! Inténtalo de nuevo. Hola, Ita. ¿Quién es? ¡Uy! Pero si te teñiste hace poco. ¿Qué? No digas bobadas. Tenía unas raíces así. No. Últimamente te cuidas mucho. Últimamente me estoy haciendo mayor. Ya. Pero esos cintes, maquillaje del bueno, un bolso de Prada... No sé de dónde sacas el dinero, ¿eh? Eso no es nada. Estoy pensando en hacerme los pechos. ¿Qué? ¿Tanto trajín para que no me lo redujera yo y ahora tú? Que yo no me voy a quitar, que me voy a poner. Ya sabes, la belleza siempre es efímera, pero las siliconas son eternas. Oye, de verdad, ¿podéis dejar de chismorrear? Joder. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Vas a meter la cabeza al lerno? ¿Pasarla al chilindrón o qué? Desde luego, es que no sé ni para qué me molesto en cuidarme. ¿Y tú qué haces aquí tan tarde? ¿Yo? Ah, nada, una visitilla rápida. Venga, tómate conmigo un té verde antioxidante. O por cierto, que no te he dicho antes nada del bolso, que me ha encantado, ¿eh? Ya ves. Mira, un capiricho. Te ha tenido que costar carísimo. ¿Eh? ¿Qué es lo que ha costado carísimo? Nada, nada. La mamá es que se ha comprado un bolso de diseño. ¿De diseño? A mamá me ha dicho, por favor, que quizás vive un hombre jubilado, coño. O sea, que yo no me permito ni un capricho y tú, ala, venga. Pues es de Prada. ¿Para qué? Que se lo devuelva al Prada ese. Ay, está bien. ¿Me habéis pillado? ¿Os voy a decir la verdad? Sí, ama. Afronta la verdad. Es lo mejor. Pues es que resulta que es de imitación. Me ha costado seis euros en el mercadillo. Ah, bueno. Pues da el pego, ¿eh? Sí, los chinos, ya sabes cómo son. Sí, amarillos. Muchos. Sobre todo muchos. Bueno, que yo os dejo, que mañana tengo que madrugar. Ale, buenas noches. Ale, agur, agur, agur. Joder, es que así no hay manera de concentrarse con un tanto trajín. ¿Quieres un té verde, eh? Me quiero un... Es auténtico. Claro, cosita. El de garrafa lo dejo para el bar. ¡El bolso de mi madre! A ver, Arrate, no me hagas pensar estas horas. Estoy muy cansado, ¿sabes? ¿Sabes lo que es estar diez horas por día dándole la razón a todos los clientes? Bien, le he preguntado a mi madre de dónde había sacado el dinero. Pues bien, se ha puesto nerviosísima y me ha dicho que era falso. Pero es un Prada auténtico, Saúl, estoy segura. Trescientos euros por lo menos. Pero entonces vos querés decir que tu vieja... Calla, calla, calla. No sé qué pensar. No sé. No sé, me parece raro. A pesar de sus generosas curvas, tu vieja siempre fue una mujer muy recta. No, no le encuentro el sentido. Ah, a, 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 a no ser que... ¿A no ser qué? Algunas personas experimentan tendencias cleptómanas cuando viven una fase de carencia afectiva. Sobre todo mujeres maduras. ¿Sí? ¿Cómo y? Tu mamá es mujer, madura. Y como conozco muy bien a mi suegro, Marichu debe tener unas carencias afectivas de acá a la China. Ahora que lo dices, últimamente hace esfuerzos por parecer más atractiva. ¿Y estar sustituyendo efectos? ¿No has dicho que conocías a tu suegro? Lo que está claro es que tu vieja no es ninguna ladrona, pero necesita ayuda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Buscar a un psicólogo! Mi amor, por favor, vengo de Argentina. Es el único lugar en el mundo donde no hay vacas locas. ¿Y sabe por qué? Todas hacen terapia. ¿Estás llamando vaca a mi madre? No, mi amor. Estoy diciendo que tu vieja necesita que vayamos y hablemos con ella, ¿entendés? Pero claro, cuidado. Tenemos que lograr que ella sola confiese el robo, porque si nosotros vamos y de sopetón le decimos el tema, ella se va a poner a la defensiva, ¿eh? Y ahí, chau terapia. ¡Vamos! ¿Ahora? Pero no estabas cansado. Me va a venir bien. A diferencia que camarero, psicólogo es el único oficio donde el cliente nunca tiene la razón. ¡Ah, adiós! Hola, Ita. ¡Olé! Si es por papel, no te preocupes que todavía queda medio Amazonas por talar. Sí, y la concha de tu hermana también haría que talar. Buenas noches otra vez, ama. No sé qué tienen de buenas. Mira, aquí pone, castaño, claro, y me ha quedado castaña pilonga. Para mí estás muy guapa, Marichu. Cuando alguien empieza, está usted muy guapa, malo. Lo siguiente puede ser, no se preocupe que nos va a enterrar a todos. Amá, estás pasando una mala racha, ¿verdad? Pues lo normal, los precios suben, las tetas bajan. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Bueno, te veníamos a decir que no te juzgamos mal. ¿Porque se me caen las tetas? No, no, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Amá, estás insatisfecha. ¿Qué va? Si he cenado un montón. No, a ver, Marichu, mira, a partir de la menopausia, las mujeres empiezan a sentir ciertas pérdidas... De orina. Afectivas, ¿entendés? Cariño, sexo, las relaciones sexuales empiezan a disminuir. ¿O me equivoco? Lo que nunca ha sido demasiado no puede disminuir. ¡Ay, qué punto! Estoy hablando de sexo con mi yerno. Ay, por favor, me estoy poniendo como un tomate. Bueno, mira, Marichu, vos tranquilízate. Lo que te queremos decir es que nosotros ya lo sabemos. Pero ahora es importante que vos nos lo cuentes a nosotros. ¿Que yo os cuente qué? ¿Qué pasa ahí? Pues estos que quieren saber cuántas veces lo hacemos. ¿Cuántas veces? ¿Hace cuántas veces...? No, 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 no. Pero vosotros, ¿dónde queréis que estáis? ¿Pero qué queréis? ¿Que estáis en el dónde está el corazón? ¿Eh? ¿Que creéis que estáis en la noria? ¿En el ventilador que esparce la mierda o qué? No, no, no. A ver, a ver. ¡Uy, pues de tarde! Bueno, nosotros nos vamos, ¿eh? A mamá, mañana hablamos mañana. Sí, sí. Venga, venga. Adiós. Oye, por cierto, cariño, ¿nosotros cuántas veces lo hacemos? ¿A la semana? No sé, una, ninguna. Pero qué pesas, joder. Oye, cielo, ¿me dejas que infle un poco la cifra para impresionar a estos bobos? Espera, que voy. Sí, vete tú mejor que yo tengo. Hola, Marichu. Mira, perdona que venga a estas horas, pero es que no me puedo contener. ¿Has ido tú? ¿Qué? A ver, ha desaparecido dinero de la caja y el Saúli piensa que hemos sido una de las otras y yo no he sido. Ah, ahora entiendo la escenita de antes. ¿Has sido tú? Por supuesto que no. Este Saúl, desde luego, vale que las suegras tengamos mala prensa, pero de ahí a pensar que le robo, le pienso cantar las 40. No, no, no. Espera, eso es demasiado fácil. Pensemos, ¿cómo podemos hacerle pupita de verdad? Me cago en todo lo que se menea. Pues que nada, que no me sale, que no me sale, que no sé lo que escribir, joder. Al final se va a salir con la suya el gauto este de las pelotas. Espera, que se me acaba de ocurrir una idea. Cuenta. Vamos. Buenas noches, papuchi. ¡Qué, qué, 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 qué alegría más grande! No me lo esperaba para nada. Para nada, para nada, ¿eh? ¡Ah! Horroroso. Se me nota muchísimo. Buenas noches, papuchi. ¡Uy! ¿Qué, qué hacéis todos vosotros aquí? ¿Quién es? ¡Ah, hola, papuchi! Hola. ¿Con quién hablabas? Con los sácaros. Por mi acarofobia y todo eso, el terapeuta me ha dicho que me enfrente a ellos. ¿Ves esta alfombra tan grande? Lo menos tiene dos millones de acaros ahí dentro. Quédate. Mira lo que les digo. Os voy a pisar porque no me importa que seáis tantos y tan feos todos. ¿Qué te parece? Que me alegro que el dinero que me gasto en psicólogo sirva para algo. ¿Qué has comprado? Eh, nada, nada. Cosas de caza, vicios míos. ¿Esto es para la caza? Eh, sí. Sí, es un... Es una trompetilla de fiesta. Sí, pero nosotros lo utilizamos de reclamo. Es un truco de cazador. Nada imita mejor la voz del faixán macho. ¿Faixán macho? Sí. A ver cómo suena. Eh, bueno... Eso es un faixán. Macho. Pues suena como chillón. Es que es el exceso de hormonas, ¿sabes? Como en esta época están en celo, tú lo haces... Muy interesante. Sí, sí, sí. No me gusta que me tomen por tonta. ¿Qué? Nada. Hablaba con la alfombra. Ah, ya. Uf. ¿Todo mi coño? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?